Queríamos hoy desde Izquierda Unida de Córdoba agradecer la visita del coordinador federal de Izquierda Unida de Cayo Lara, agradecerle como digo la visita, agradecerle que siempre que le hayamos solicitado que venga Córdoba haya venido y para nosotros y para nosotras de Izquierda Unida es un placer que nos acompañe y que nos apoye y que nos impulse en este momento tan interesante de la vida política municipal que vamos a comenzar. Muchas gracias Cayo. Bueno, gracias Pedro a ti y gracias como siempre por vuestra hospitalidad. Hoy hemos venido con un par de objetivos, el primero de ellos es a reivindicar que la mezquita de Córdoba tiene que volver al pueblo, los bienes públicos tienen que ser gestionados directamente por los representantes legítimos de los ciudadanos y las ciudadanas y por tanto la mezquita que es un bien público tiene que volver a ser gestionada por los representantes legítimos de los cordobeses y las cordobesas, porque es un patrimonio de todos los cordobeses y de todas las cordobesas y porque es un patrimonio de toda la humanidad. Por tanto vamos a plantear, nosotros ya estamos dispuestos y dispuestas, el grupo de la izquierda plural, a plantear un recurso de inconstitucionalidad y esperemos que más diputados y diputadas del Partido Socialista que en este momento nos hacen falta para tener 50, poder elevar un recurso de inconstitucionalidad a la inmatriculación que se hizo por parte de la Iglesia de la Mezquita de Córdoba, para, repito, que vuelva al pueblo lo que es del pueblo. Y la segunda cuestión que hoy estamos aquí es, vamos a tener actividad esta tarde, iremos a Montilla a hacer algún acto público, es apoyar también aquí en Córdoba nuestras candidaturas a las elecciones municipales porque Córdoba la sultana tiene que ser recuperada por la izquierda y por la izquierda que nosotros representamos va a jugar un papel fundamental como la ha jugado a lo largo de la historia. Y tiene, en este caso también podemos decir que vuelva al pueblo lo que es del pueblo. Alguien nos podía decir, es que los demás no son pueblo, no, pero no son tan pueblo como lo que venimos representando desde los que somos clase trabajadora y creemos que la mayoría social tiene que depositar su confianza sobre los representantes de un modelo de sociedad que aspiramos, que es más justo, más igualitario, más fraternal, en definitiva, el modelo que necesita nuestro pueblo. Los programas se están preparando, se están elaborando, hay que ir a programas concretos, a la gente no se la va a engañar, no la vamos a engañar, nadie la va a engañar en nuestro nombre, vamos a hacer programas concretos con todo el tejido social, con las asociaciones, en definitiva, los programas con los que se puede empezar a gobernar al día siguiente, sin ningún tipo de demagogia, con los pies en el suelo. Y porque además somos gente que venimos demostrando cuando hemos gobernado que gobernamos para la mayoría social. Y ahí está como ejemplo nuestro papel en el gobierno de Andalucía, que cuando hemos tenido un piecito de poder en el gobierno autónomo, automáticamente se ha hecho una ley que si no lo hubiera vetado el Partido Popular y lo hubiera llevado al Tribunal Constitucional, no habría ningún andaluz ni ninguna andaluza que porque perdiera el empleo, los bancos la desahuciaban de su casa. Y porque además están también preparando y llevando adelante una banca pública, para que pueda haber crédito para la pequeña y mediana empresa, para que se puedan desarrollar proyectos de interés regional, proyectos de interés en Andalucía. Es decir, que cuando tocamos un poquito de poder o tocamos más poder, podemos llevar a la realidad aquellas propuestas programáticas que hemos puesto en los papeles, porque a la gente, al pueblo, no se le puede engañar como vienen haciendo otros. Y ahí está como ejemplo el Partido Popular, que ha hecho promesas electorales que finalmente las ha violentado todas, las ha incumplido y ha frustrado las esperanzas de nuestro pueblo. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando para que podamos recuperar alcaldías en las elecciones municipales, para que tengamos más poder en ayuntamientos, más poder en las comunidades autónomas y finalmente también para que podamos en un medio plazo ya cambiar al gobierno de España y poner un gobierno que sea un gobierno de la mayoría social, un gobierno que rescate y recupere tantos derechos que nos están robando en este momento y que siga caminando hacia la sociedad más justa e igualitaria con la que soñamos y deseamos. Por tanto, mi aportación, mi modesta aportación hoy aquí camina en esas direcciones y concluyo con una cosa, los proyectos los hacen los pueblos, la gente organizada, necesitamos mucha organización porque los líderes y los liderazgos desaparecen cuando desaparecen los líderes, pero los esfuerzos colectivos, la gente organizada, el trabajo, el pensamiento colectivo, el esfuerzo colectivo, ese no hay poder que lo pueda destruir y en ese camino tenemos que seguir empeñando nuestro esfuerzo, los que de verdad sí soñamos y aspiramos a tener una sociedad socialista. Gracias por ver el video.